Damas y caballeros, es momento de que Antonio Rossi que haga la entrada colosal a la casa de la academia. Me encantó, ¿eh? Qué sorpresa va a tener para los alumnos. No me sale. ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Bienvenido, querido! Maestro, un gusto. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias por venir. ¡Qué maravilla! ¡Oh, my God! Ya los vas a poner, ahora sí, los vas a poner a que hagan. Voy a intentar solamente seguir lo que tú estás haciendo. ¡Wow! ¡Saludos, amigos! ¡Qué honor estar con ustedes! ¡Metequen! ¿En verdad? ¿Quieres que te deje la silla y la quito? Aquí la dejamos, no te preocupes. Gracias, maestro. A ti, Rey. ¿Cómo estás? Hola. Ay, yo también. Mi mamá es su padre. Encantado, encantado. Alumnos de la academia. Hola. Muy bien. Clase del 2024. Sí, señor. Décimo cuarta generación. Así es. Sí, presente. 14 alumnos. Sí. Y seis que ya se fueron. Sí. Me da gusto. ¿Saben algo? Primero que nada me voy a presentar. Soy Antonio Rosique. Soy la máxima autoridad del Hexatlón. Y el Hexatlón se parece mucho a la academia, porque los dos son escuelas de alto rendimiento. Y yo soy un apasionado del alto rendimiento. Lo he sido a lo largo de mi vida. Tengo la gran fortuna de convivir con campeones olímpicos, con campeones del mundo, con deportistas profesionales. Lo mío es el deporte, pero los admiro mucho a ustedes y admiro mucho el proyecto de la academia, porque tanto el Hexatlón como la academia son capaces de transformarnos como seres humanos, de detonar todo nuestro potencial. Siempre y cuando se lo permitamos al sistema. Siempre y cuando nos pongamos en manos de toda esta experiencia, de nuestros maestros y de las exigencias que nos está poniendo el ambiente todos los días. Me da que estoy muy contento. Me han invitado. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Soy fan de la academia. Gracias. La diferencia entre las personas ordinarias y las extraordinarias son unos cuantos detalles ejecutados consistentemente todos los días y todos los años. Los grandes campeones tienen hábitos atómicos y esos hábitos son los que nos sacan adelante en los momentos de crisis. Yo lo he visto en los Juegos Olímpicos, lo he visto en los campeonatos del mundo de fútbol. Pues ahí está, Vanessa Claudio. Es momento de enlazarnos a la academia para dar inicio a la dinámica que tiene el maestro, la máxima autoridad, Toño Rosique. Vamos contigo, Toño. Vamos a hablar de siete para la primera competencia en la historia de tiros de penalti. Estamos listos y al aire. Preparándose. Esto es... Edith va a patear su primer penal. Son siete por equipo. Hay que aprovechar competencia con recompensa de promedio. Viene. Pinta. Estilo. Venga. Lanza. ¡Tira! ¡Esto es difícil, güey! ¡Esto es difícil, güey! ¡Esto es difícil, güey! ¡Es la gran... ¡Vaya! ¿Quién empieza, Mario con tu equipo? Yo puedo decir quién empieza. Sí. ¿Quieres empezar tú? No. Estrategia, el que quiera. No. Nada más dígame quién quiere y no se tarden mucho. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Quiero que patee primero Jessy. ¡Órale! Jessy, va a patear primero Jessy. ¡Venga, Jessy! Y viene Jessy Portillo. Jessy. Portillo, sí voy. ¡Venga! Dale, Jessy. Jessy, a tratar de ponerlo en el tal... ¡Oh! ¡Pero, besaño! Vamos más rápido porque estamos en vivo otra vez de Azteca. ¡Venga, Brandon! Siguiente. ¿Quién viene? ¿Quién es? ¡Caro! Siguiente. Venga, venga, venga. ¿Quién viene, Caro? ¡Yo! Mira mi cara, pégame en la cara. Lo mejor para ti, Caro. Venga, va a patear, se mueve. También eso es parte de la dificultad. ¡Golpea! ¡No! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mar, confío en ti, venga. ¡Venga, Mar! ¡Venga, Mar! Mar. Viene Mar. ¡Venga, venga! Preparada. ¡Ah, no, no, no! Apunta Mar sin zapatos. ¡Atención! ¡Oh, oh! ¡Viene, viene! ¡Viene! 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 ¡El empate, el empate! ¿Quién viene? ¡Viene esa gran velocidad! ¡El que sigue! ¡Venga, 1-0! ¡Quién patea! ¡Qué espacito! ¡Adelante! ¡1-0, favor equipo Mario! ¡Pégale, pégale, niño Dios! ¡El equipo de Mario! ¿Quién patea? ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Corre tiempo! ¡Viene, viene, viene! ¡Gol! ¡Viene! ¡El que sigue! 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 ¡Él tiene el nombre de uno de los más grandes futbolistas de victoria! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Muy bien! ¡Venga, Leo! ¡Preparando! ¡Sí, se la puso el profe! ¡Listo! ¡Que corre el tiempo! ¡Venga! ¡Leo patea para la ventaja! ¡Despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Tiroquidísimo gol! ¡Gol! ¡Gol de Leo! ¡2-1! ¡Gol de Leo! ¡2-1! ¡2-1! ¿Quién viene? ¡El tocayo de Arturo López Galito! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Tiro! ¡Viene! 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 ¡Se mantiene el 2 a 1! ¡Mario! ¡Mario puede aumentar la ventaja 3 a 1! ¿Cuánto vamos? ¡2 a 1, maestro! ¡2 a 1! ¡Va a favor, Mario! ¡Venga! ¡Viene Mario! ¡Preparado! ¡Tiene que ser el movimiento como esté! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Rápido! ¡Preparados! ¡3, 2, 1, 0! ¡Mario! ¡Tira! ¡Mario! ¡Suave! ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Esto se coloca, maestro! ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¿Los podrán alcanzar? ¡3 a 1! ¿Los podrán alcanzar? ¡Venga! ¡Venga, doctora! ¡La doctora! ¡Prepara! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron qué suave! ¡Qué suave! ¡Bien fino! ¡Fino! ¡Uy! ¡Se fue para afuera! ¡Nada! ¡Dos! ¡Dos de diferencia! ¡Viene de nueva cuenta el equipo de Mario! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que si Cristian mete gol! ¡Se acaba! ¡Si Cristian mete gol! ¡Se acaba! ¡Lo dice el maestro Manny! ¡Brandon! ¡Si Brandon mete gol! ¡Se acaba! ¡Si Brandon mete gol se acaba! ¡Viene Brandon de zurda! ¡Tira! ¡Tira! ¡Nada! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Hay esperanza! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¿Quién va a patear? ¡Venga, Isa! ¡Venga! ¡Con confianza! ¡Brisa! ¡Ya no pueden fallar! ¿Verdad, maestro? ¡Ya no pueden fallar! ¡Quiero que seas la mala hierba decidida! ¡Venga, Brisa! ¡Venga! ¡Venga, Brisa! ¡Acércalo! ¡Da la esperanza! ¡Como si fuera la última canción del concierto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al lado, lado! ¡Se acabó! ¡Ganó el equipo de Mario! ¡Mario, Leo, Mar, Brandon, James y Christian! ¡Ven! 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 Oigan, como en el fútbol, dos filas, dos filas, dos filas, pongan dos filas los equipos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Deportivismo! ¡Ah, exacto, sí, exacto! ¡Ha sido un escopendo! ¡Pifa, Perple! ¡Muy bien, maestro! ¡Perfecto! ¡Adelante, por favor! ¡Choquen manos! ¡Choquen manos para que descubramos! ¡Eso, bonito! ¡Deportivismo! ¡Ahora, es momento! ¡Pasen por este lado, por favor! ¡Aquí frente a la pantalla, por favor! En esta pantalla, en esta pantalla se va a revelar la recompensa. ¡Buen atención! Se va a revelar la recompensa. ¿Se pueden tomar asiento, por favor, para que los pueda ver todo México? Una lavadora y una secadora. La vida, la vida, queridos alumnos de la academia, y más en el alto rendimiento, es distinta a lo que hacemos allá afuera. Sí, yo planteé una recompensa, quería darles algo agradable a todos los alumnos ganadores, pero hoy que llegué, me dieron la noticia de que hay alguna sanción de por medio. Me dieron la noticia de que hay un área de oportunidad en los temas disciplinarios. Me enseñaron cómo están sus habitaciones. Me enseñaron también algunos videos de cómo han llegado sin su equipo completo en las mañanas. Esto es lo que se iba a llevar el equipo ganador, pero desafortunadamente la recompensa queda sin dueño por el tema disciplinario. Vean, iban a disfrutar de malteada, de hamburguesa, de palomitas. Y van a tener una especie de como de pequeño camping para disfrutarlo, bombones. Sí, una nochecita sabrosa, pero que lamentablemente por el tema disciplinario de las últimas horas no será entregada. Ahora, lo que les quiero decir, queridos alumnos, es... Todo esto es una gran experiencia. Lo estamos viendo apasionadamente. Vamos a aprender, nos vamos a divertir, vamos a forjar vínculos que van a durar muchos, muchos años. Pero esta es una escuela de alto rendimiento. Y en el alto rendimiento tenemos que cuidar cada detalle. Todo lo que les dicen sus maestros. Bueno, ahí está, lo de Rosy que es espectacular, cómo les habló, cómo los motivó, cómo los puso a jugar. Y yo creo que deben de tener en este momento un tantito de pena los académicos. Imagínate que hayan dado a la casa y se la mostraron así. Más allá de perderse la hamburguesa o la malteada, que por supuesto que se les antoja a todos. El que una persona como Toño sepa que... Yo creo que sí. Pero bueno. ¡Gracias por ver el video!